Los mexicanos residentes en Chile celebraron las fiestas patrias con una actividad en el Club México de Santiago, tradicional centro deportivo que fue construido con aportes del gobierno mexicano en la década de los 60. La Asociación de Mexicanos en Chile estuvo a cargo de la organización de los festejos, que incluyeron una muestra de artesanía y gastronomía típica mexicana, además de la actuación del ballet folclórico Danzares. Por el escenario del Club México desfilaron varios dobles de cantantes mexicanos como Luis Miguel y Juan Gabriel, que generaron gran entusiasmo entre los cientos de asistentes. El punto central de la fiesta llegó cuando el embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, subió al escenario para realizar el tradicional grito de independencia y hondear la bandera mexicana entre los vivas de los presentes. La mesa de honor estuvo encabezada, además de Beltrán Guerrero, por el presidente de la AMEC, Rosendo Bojorquez, y el senador opositor socialista, José Miguel Insulza, quien vivió su exilio de la dictadura militar chilena entre 1981 y 1988 en México. La interpretación de los himnos nacionales de Chile y México llenó de patriotismo el ambiente, más aún debido a la cercanía de ambas fiestas patrias, la mexicana el 16 de septiembre y la chilena tan solo dos días después. Con información e imágenes de Julio Wright corresponsal en Chile, Notimex.